Sí, bueno, antes de entrar en el tema, Ernesto y amigos, bueno, tenemos primero que darle nuestra palabra de solidaridad y aliento a la familia Cabello. Ayer se conoció la noticia del fallecimiento de la señora madre de Diosdado Cabello y de José David Cabello, que son por lo menos las caras conocidas porque son altos funcionarios del gobierno bolivariano, el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y el presidente del CENIAT. Ambos son hijos de esta mujer que falleció lamentablemente durante el fin de semana. Nuestro sentido pésame y sobre todo nuestra solidaridad, apoyo y cariño a la familia Cabello. Y también tenemos que informar otro lamentable fallecimiento, esta vez por asesinato. La noticia se dio a conocer en la madrugada a través de este canal y de otros medios del sistema. La información oficial fue dada a conocer también, así lo publica Últimas Noticias, hoy en su página 25, por el secretario de gobierno del Estado Zulia, Vladimir Labrador, y además de las comunidades yucpas de la zona, y fue el asesinato del cacique yucpa Sabino Romero. Según esta información, fue asesinado anoche por desconocidos, cuando transitaba por la carretera del Tocuco, parroquia Libertador, municipio Machiques de Perijá. El suceso ocurrió cerca de las 7 de la noche, cuando Romero se dirigía desde Chactapa, comunidad donde habitaba, a votar para la elección del cacique mayor. Según la información, su esposa, Lucía Martínez de Romero, quien siempre lo acompañaba en todos estos recorridos, además de sus hijos, resultó herida en este enfrentamiento. Nosotros ubicamos un video, hecho por el equipo de televisión de aporrea.org, que ha venido siguiendo constantemente toda la información que tiene que ver con la lucha de esta familia por el derecho a la tierra y por toda esa batalla que hay ancestral histórica en nuestro país y en nuestros pueblos. Por el derecho a la tierra, entrevistó a Sabino aquí en Caracas, a propósito de una de las tantas visitas que hizo para comunicarse con funcionarios del gobierno nacional. Y él dijo lo siguiente. ¿Qué pasó con Alexander y Sevilla? Alexander lo agarraron en una hacienda que se llama La Flores. A él lo mataron, a ellos lo mataron, los tres a ellos lo mataron. Ellos, mejor dicho, estaban pues durmiendo en una casa, entonces llegaron los sicariatos, mandados por los terratenientes. Allá en Machique, pues, ya pagados por los terratenientes, dijeron que pagaron como 100 millones de bolívares, entonces a ellos los andan buscando, así como a mí me andan buscando. Según entiendo que ya pagaron 100 millones también en Erzulia, y aquí hay otro pago también, aquí en Caracas también pagaron otros billetes, entonces ya contra mío, pues. Entonces a Alexander le pasa lo siguiente, que ellos estaban durmiendo en la casa y se rodearon los sicariatos. Entonces cuando ellos venían dijeron que usted, este, está... Bueno, allí está, ese era Sabino y se refería a... Yo no sé si tenemos visión de esta fotografía, se le refería a Alexander Fernández, que también fue víctima del sicariato. Esta persona que está al lado, el que tiene el sombrero es Sabino, y también, bueno, en este reportaje de Aporrea denuncia la muerte, que ya conocíamos del padre de Sabino, que también fue asesinado. Bueno, suponemos, por supuesto, que va a haber una investigación sobre este tema. En ese video, Sabino hace otras denuncias, que imaginamos la... eso está en la página web de Aporrea, las autoridades van a tomar en cuenta porque fue el testimonio de la víctima. Bueno, ministro, no sé si quiere hacer un comentario al respecto. Sí, bueno, vamos a saludar a los usuarios que nos sintonizan a esta hora de la mañana, enviarle una palabra también de condolencia a Diosado Cabello, o sea, a David Cabello, por el fallecimiento de su madre, a sus hermanos también, y, por supuesto, a los familiares y compañeros de causa de Sabino Romero, que perdió la vida en unos hechos violentos que están siendo investigados por las autoridades. Ayer informamos en horas de la noche sobre el traslado de comisiones del ejército, de la Guardia Nacional Bolivariana y del CICPC hasta la Sierra de Aperijá, desde Machique, para asumir las investigaciones, verificar la información que primero se conoció por boca de sus familiares. Fue designado un fiscal nacional, según nos informó el día de ayer la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, y la investigación, pues, está en marcha. Es un fenómeno terrible, el del sicariato, que hasta ahora se ha, digamos, explicado este crimen por ese mecanismo y vinculado a esta lucha por la justicia en la tierra, en la destrucción de la tierra. No podemos adelantar, por supuesto, hipótesis respecto a este hecho condenable, a este hecho repudiable de todo punto de vista, pero en general coloca sobre el tapete la lucha por una justa distribución de la tierra, independientemente, insisto, de los detalles que han estado gravitando alrededor de este caso del compatriota Sabino Romero. Y ese es un tema que ha sido visibilizado por la Revolución Bolivariana, que ha sido una de las banderas de la Revolución Bolivariana, una de las preocupaciones del Comandante Chávez, que, Tania, quienes tenemos memoria sabemos que era uno de esos tantos temas que estaban debajo de la alfombra durante las décadas de la Cuarta República. Y fue la Revolución Bolivariana la que permitió que esto saliera a formar parte de la agenda pública, de la agenda de preocupaciones de la sociedad como un todo y que ha tenido avances en el plano normativo, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también en ejecutorias prácticas en distintas comunidades indígenas, la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, las diversas líneas de acción que el gobierno bolivariano ha desarrollado para reivindicar a nuestros pueblos originarios. Que hay problemas y que persisten todavía en distintos ámbitos fenómenos como este, pues es una realidad que nos llena de todavía más energía para redoblar el combate a estos fenómenos. El asesinato de campesinos, por ejemplo, desplazados que se dan por esas reminiscencias del latifundio que todavía existen, lamentablemente, en algunas zonas de nuestro país, lo que hace es reivindicar las banderas de esta revolución que tiene mucho por hacer todavía por delante en Venezuela para concretar ese estado social, democrático y derecho de justicia que está plasmado en nuestra Constitución. Bueno, pero no era ese el tema, lamentablemente, que nos trajo aquí. Sí, obviamente es un tema inevitable. Aquí estuvo en su momento el compatriota Sabino, en Venezuela en la televisión. Anoche hicimos unos avances en este canal. Se recogió incluso la posición de algunos compatriotas que vinieron hasta Caracas a expresar su condena a este hecho. Y seguir haciendo esa, pues, la actitud del sistema bolivariano de comunicación y información, que es informar por distintos medios, por los medios llamados convencionales y también a través de ese medio subversivo que es el megáfono.